En primer lugar es un honor para nosotros visitar la República Uruguay y esta visita será una de las primeras de muchas visitas en el futuro. Nuestra presencia en Uruguay se debe a que el año pasado la hemos elegido como sede para la entrega de los premios del programa del Golfo Árabe para el Desarrollo. Y el señor presidente nos ha honrado hoy en recibirnos y hemos hablado acerca de las relaciones entre nuestros países y la República Uruguay. Y realmente por lo que hemos escuchado del señor presidente, de su experiencia en ayudar a los pobres y de preguntar y de explorar el tema de nuestro premio, esto fue una ayuda para nosotros y esto fue también una forma de destacar la labor nuestra escuchando de la boca del presidente su experiencia. Como pasa todos los años hay un comité dentro del programa del Golfo Árabe para el Desarrollo se reúne para elegir primero el continente y después uno de los países dentro de ese continente y como ustedes saben dentro de ese comité está una ex primera dama de la República del Uruguay que forma parte de su integrante del comité. Charlando con ella, ella dio la propuesta, aconsejó de realizar esto aquí y seguramente el comité aprobó esta idea. Y dentro de los temas que elige este comité para los premios siempre un año adelantado el año pasado había fijado los premios para este año para la seguridad alimenticia los aportes a la seguridad alimenticia, los bancos para los pobres y los chicos de la calle y esto fue también un tema que charlamos con el señor presidente y los premios van a girar alrededor de estos tres temas. Nosotros esperamos que las relaciones estén a un nivel mucho mejor de lo que están ahora hay muchas posibilidades y potencialidades para trabajar juntos y creo que en el tema de las inversiones se necesita un contacto directo entre los sectores privados de ambos países presentados en las cámaras de comercio que tienen que reunirse y fijar los sectores y las posibilidades de invertir tanto aquí en la República del Uruguay como en la República del Uruguay. Sin duda, nosotros tenemos tal vez ideas de invertir y trabajar aquí pero el que más conoce de este tema es la República del Uruguay, el gobierno del Uruguay de manera que ambas partes tienen que reunirse para intercambiar ideas y escuchar qué propone la parte uruguaya para las inversiones árabes aquí pero yo puedo agregar a este tema que uno de los aspectos que más nos preocupa a nosotros es la seguridad alimenticia, la inversión en asegurar la seguridad alimenticia y seguramente Uruguay y los países vecinos nos brindan las posibilidades enteras para este sector, no solamente para nosotros sino para ayudar a alimentar a todo el mundo. En los próximos días yo me voy a dedicar más tiempo para interiorizarme por las posibilidades que hay, mi visita tenía otro objetivo pero he visto muchas posibilidades y voy a ver cómo puedo conectar ambas partes para que empiecen a intercambiar ideas y realizar reuniones para avanzar en la cooperación. Una de las cosas que yo voy a transmitir a mi gobierno es que la representación de Arabia Saudita en Uruguay tiene que ser mucho más fuerte y a más alto nivel. Su excelencia, señor presidente, es una persona muy modesta y esto si representa algo, representa la bondad de la gente de Uruguay. Y si el señor presidente es tan modesto, tan buena persona yo diría que el pueblo de Uruguay supo elegir bien para representarlo. El Uruguay agitara a lo mejor que los representan.